hola mi estimados amigos hoy estamos con otro vídeo y hoy vamos a aprender sobre circuito de luz alta y baja de la vallada de cuatro tiempos y por favor suscríbase al canal yo sé que les va a ayudar muchísimo este vídeo y así podamos aprender todos juntos también activen la campanita así para que les pueda llegar más vídeos más empecemos con este diagrama como siempre primeramente vamos a dibujar nuestros componentes empecemos por la batería acá tenemos esta batería luego vendría a ser nuestro fusible ahí tenemos este fusible viene a ser de 30 perios ya que lo tenemos de 30 amperios también tendremos nuestra chapita acá tenemos nuestro interruptor de prender y apagar no ya tenemos vamos a dibujar una caja de porta fusibles acá lo tenemos que vienen seis fusibles uno dos tres cuatro cinco seis entonces yo los voy a mostrar en imagen que vendría a ser esto de acá y también esto no lo que tenemos los seis fusibles y nosotros vamos a trabajar con todo esto ya y también les voy a explicar más más adelante para qué sirve cada cada fusible y así aprendemos todos juntos entonces seguimos con nuestro diagrama y ya tenemos nuestro caja porta fusible ahora vamos a dejar nuestros comandos izquierda y nuestro comando derecho ahí lo tenemos y tenemos mejor nuestro foquito delantero y de nuestro tablerito también nuestro foquito ahí lo tenemos entonces este sería todo el componente que vamos a aprender hoy día así para que nosotros aprender o para que se grabe en nuestra mente vamos a empezar con orden porque cada sistema es una orden de cómo trabajar y así para poder aprender y espero que les esté ayudando en algo empecemos con nuestro cableado empecemos de la batería de la batería sale un cable que es color rojo ahí lo tenemos que sería positivo llega el fusible entonces del fusible también tiene que salir otro cablecito que va hacia la chapa ahí tenemos entonces de la chapa tendría que salir otro cable que va a la caja de porta fusibles que viene a ser rojo con blanco lo dibujamos y ahí tenemos este cable rojo con blanco va hacia los cuatro ya a la primera a la segunda a la cuarta y a la quinta a los cuatro empalmados ya este cable rojo con blanco entonces nosotros estaríamos trabajando con circuito de luz alta baja de la vallad de cuatro tiempos y seguimos de esta caja tendría que salir un cablecito al comando derecho que viene a ser color amarillo que esté que estaría saliendo del fusible 4 ahí lo tenemos está saliendo hacia el comando derecho entonces el comando derecho también tiene que ser otro cablecito que lleva energía hacia el comando izquierdo ese cablecito vendría a ser que es color amarillo con negro no ahí ya tenemos estamos haciendo todo en orden ya está casa la energía el comando derecho del comando derecho tiene que salir con energía que va hacia el comando izquierdo ya ahí lo tenemos ahora cuando ya tenemos la energía entonces de acá del comando izquierdo tiene que salir dos cablecitos que viene a ser luz baja luz baja y luz alta entonces empecemos con nuestra luz baja que viene a ser un color morado ya o violeta ya este es cablecito es baja luz baja que ya tenemos ahí ahora nos faltaría nuestro luz alta dibujamos que es un cable que es marrón con azul ahí lo tenemos que es marrón con azul entonces también tiene que prender en nuestro tablero la luz alta nosotros cuando prendemos luz alta tiene que prender entonces lo dibujamos en nuestro cablecito que viene a ser también marrón con azul ahí lo tenemos ahí lo tenemos casi todos los positivos todo esto y cableado es positivo entonces que nos faltaría nos faltaría nuestro negativo no entonces empecemos por la batería de nuestra batería tiene que ser un cable que es color negro ya ese es ese negro viene a ser negativo eso va al chasis o al ramas listo ahí ya tenemos entonces nuestro foco para que pueda prender necesita un negativo tanto de delante y del tablero ya entonces lo dibujamos primero lo dibujamos del tablero ahí lo tenemos nuestro negativo que va hacia el ramal solo ese empalme ya entonces ahora nuestro foquito delantero también viene a ser negativo y así para que pueda prender y acá sería también empalme hacia el ramal listo ahí ya tendremos casi todo entonces nosotros cuando prendemos nuestra luz alta tiene que prenderse tanto del tablero y tanto de delante y tenemos ahí viene a ser la luz alta cuando nosotros prendemos no en luz alta ahora cuando es baja tiene que apagarse lo que es el tablero no tiene que prender solo de luz de delante pero la luz baja espero que me hayan entendido y espero que también les haya apoyado en algo más bien gracias espero que no se hayan aburrido y por favor por favor una vez más suscribanse al canal y activen la campana así para que les pueda llegar más vídeo y aprendemos todos juntos y dios me los bendiga y muchas gracias 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 por ver el video.